¿Has escuchado del IPv4? ¿Alguno sabe lo que es? ¿Quieren enterarse? Bueno, ahora tenemos un cambio, vamos a entrar al IPv6. El Internet va a mejorar aún más. Por favor, campuseros, les voy a presentar a Augusto Spín, el viceministro de Telecomunicaciones. Y les pido, les invito, que vengan acá a compartir esta charla. Entérense, realmente es muy importante, el Internet va a cambiar totalmente. No más limitaciones. Hola. Hola, ¿me escuchan? Ok, yo les quiero conversar del cambio, o de la transición que estamos, o cómo estamos trabajando en el gobierno en la transición del IPv4, del protocolo IP versión 4, a la versión 6. Como ustedes saben, el IP es el esquema básico de direccionamiento que existe en Internet. Estas direcciones sirven para que los equipos puedan intercambiar paquetes entre ellos. y como ustedes deben saber, este protocolo tiene 30 años de antigüedad. Este protocolo fue desarrollado en los años 70, y dentro de un proyecto militar, del proyecto DARPA, que luego pasó a ser NSFNET y luego a ser la Internet, que hoy día conocemos todos. Entonces, evidentemente, esto tuvo un desarrollo pensando en la necesidad de ese momento. IPv4, entonces, fue desarrollado bajo este esquema, en ese entonces totalmente nuevo, de dispositivos que se comunicaban entre ellos en paquetes, y con un esquema de clases, es decir, el espacio de direcciones se dividió en clases, y ahí las famosas clases A, B, C, D, etc., que permitían hacer un enrutamiento entre los dispositivos. El tamaño del espacio de direccionamiento es de 32 bits en IPv4, es decir, existen 2 a la 32 posibles direcciones que pueden gestionarse sobre esta versión del protocolo IPv4. Lo que ocurrió es que, bajo el esquema este de ruteo por clases, rápidamente se fueron acabando las direcciones. Había una clase A que tenía 8 bits para la parte de red, y el resto, 24 bits para la parte de host. Y eso lo que hizo es que rápidamente vaya terminándose, ya en los años 90, el espacio que existía en Internet. Cuando yo conocí la Internet en el año 92, si mal no recuerdo, ya existía un esquema nuevo de direccionamiento que se llama CIDR, Classless Interdomain Routing, que esencialmente cambió este esquema de clases a un esquema de subredes. Entonces, eso ha ido evolucionando y ha permitido que usemos el Internet hasta hoy día, haciendo ligeras concepciones o ligeros cambios de las concepciones administrativas del espacio de direccionamiento. Creo que otro de las tecnologías o de los protocolos que permitió que la Internet siga operando hoy día, es NAT, Network Translation, que nos permite usar direcciones de un espacio privado dentro de una organización y tener pocas direcciones para acceso público desde afuera, desde el Internet, con las limitaciones que eso ha traído. Sin embargo, en este camino que les comento, hemos llegado al Internet como la conocemos hoy día. Pérense que funciona esto. Bien, cuando hablamos de IPv4 o IPv6, existen algunas diferencias. Yo les diría que la más visible, la más pública es esta, el hecho de que el espacio de direccionamiento es mucho mayor. Y en IPv6, en lugar de tener 32 bits, tenemos 128 bits, lo cual nos da un número gigantesco de direcciones. Hay dos a las 132 posibles direcciones. Eso nos lleva a un número impronunciable, que es 340 sextillones, no sé cómo escribir siquiera el número, pero en todo caso es un espacio de direccionamiento extremadamente grande. Cuando comparamos la dirección IP, la del protocolo versión 4, que es la que estamos acostumbrados todos, a los cuatro números con punto, de 0 a 255, donde cada número entre el punto representa una palabra hasta de 0 a 255. Entonces, estamos acostumbrados nosotros a ese esquema de direccionamiento. Cuando introducimos IPv6, vemos un esquema en el cual, dado el espacio de direccionamiento tan grande, ya no podemos usar números en decimal, tenemos que usar números en hexadecimal. Y eso hace que la dirección IPv6 se vea como lo que tenemos ahí abajo. Y ya existen reglas, como el omitir, por ejemplo, los ceros y poner un doble, dos puntos, cuando existen muchos ceros, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en, esta no es una clase de cómo funciona IPv6 ni de la parte tecnológica de IPv6. Simplemente quiero mencionarles los detalles más importantes para entender qué es IPv6. Bien, las diferencias entonces se muestran en este slide. Número de direcciones mucho más limitado, 2 a la 32, eso es 4 billones de direcciones, contra 2 a la 132, que es 340, sextillones de direcciones. Sí, esa es quizás la más visible de las diferencias. Pero no se limitan a eso, ¿no? IPv6 incorpora de manera nativa dentro del protocolo temas como multicast, calidad de servicio y esquemas para poder hacer autoconfiguración que facilitarían el tema de uso de dispositivos móviles. Igualmente hay temas de encriptación y autenticación directamente en la capa IP, sin protocolos adicionales, sino nativo del protocolo de internet. Todo esto posibilita nuevas aplicaciones y existe, por otro lado, una mayor protección posible cuando vemos una conexión extremo a extremo. Recordemos que este es un protocolo que está en la capa 3 del modelo OSI, por lo tanto es un protocolo que sirve para enrutar extremo a extremo. Bien, ahora vamos un poco más a cómo funciona el internet. El internet en realidad está administrado, los números de internet están administrados por una organización mundial, que es el IANA. Esta organización es quien se encarga de repartir los números o los bloques de direcciones a nivel mundial. En este mapa vemos los diferentes administradores de los espacios de direccionamiento. En Norteamérica es EIRIN, en América Latina es LAPNIC, en Europa es RIPE, en África es AFRICNIC, y en Asia Pacífico, APNIC. Estos son los administradores de los bloques de direcciones. Existe entonces una organización central que es IANA, que toma los bloques y entrega a estos administradores, digamos, a estos registros, que son divididos geográficamente en el planeta. Lo que podemos ver es que en este año, en marzo de este año, IANA entregó el último bloque que existía, el bloque, digamos, en el repositorio central de direcciones, IANA entregó los últimos bloques a todos los registradores regionales, lo cual hace que básicamente se acabaron las direcciones IP que estaban en este repositorio central en el planeta. Lo que vemos en el cuadro de acá abajo es la cantidad de direcciones disponibles. Por ejemplo, en África, ellos prevén mantener cantidad suficiente de direcciones de acuerdo al crecimiento que ellos tienen hasta el año 2019. Asia Pacífico, en cambio, prevé que hasta el 2011, fíjense, 2011, es decir, ya pasó. Ellos hasta ese año tenían direcciones suficientes de acuerdo al esquema de crecimiento que mostraba la región. En Airing, que es en América del Norte, ellos esperan que esta fecha sea el 2013, cuando se queden sin direcciones. Y lo que vemos al lado de ese número, el 337091574, es la cantidad de direcciones barra 8 que están disponibles ahorita en esos registradores. Es decir, por ejemplo, en Norteamérica tienen 5.7 direcciones IP barra 8, es decir, 8 bits para network y el resto para host. Todavía hay una cantidad importante de direcciones entonces en Norteamérica. En LACNIC tenemos 2.68, aquí en América Latina. Y lo que vemos luego es la cantidad de direcciones que se han asignado a nivel mundial, eso está en el mapa que estamos viendo ahí arriba, en direcciones IPv6. ¿Qué está pasando hoy día? Hoy día, los registradores, por ejemplo, LACNIC, cada vez que alguien solicita un bloque de direcciones IPv4, recibe de manera automática de LACNIC un bloque de direcciones IPv6. Es decir, un ISP solicita direcciones IPv4, le dan ese bloque, pero también le dan un bloque de direcciones IPv6. La diferencia es que el bloque que normalmente se entrega en IPv4 es un raya 8, o no, es decir, solamente 255 posibles direcciones globales de Internet. Mientras que en IPv6 se está entregando un barra 32, es decir, un espacio de direccionamiento realmente gigantesco. Y así estamos funcionando en el mundo en este momento. Bien, ¿cómo se han asignado las direcciones en América Latina? En IPv4 se han asignado ya 518.573 direcciones barra 24, ¿sí?, a nivel regional. Lo que vemos aquí es que Brasil, evidentemente también por la cantidad de host y la cantidad de personas que viven en el país, es que más direcciones ha recibido, 74%. Luego México, Argentina, y el Ecuador ha recibido 1.5% de ese espacio de direccionamiento en América Latina. En IPv6, en cambio, en lo que vamos de la transición a IPv6, quien más direcciones ha recibido hoy por hoy es Argentina, que tiene el 71% de las direcciones entregadas por LACNIC en IPv6. Y Ecuador está dentro de los otros, ¿no?, en ese 10%. Como les mencioné hace un momento, las direcciones que se entregan en IPv6 son Barnard 32. Bien, en el año 2015 van a existir 120 millones de usuarios de Internet. En las previsiones, y esto es muy interesante ver, las previsiones de tráfico. Hoy por hoy, en el planeta, se están moviendo 40, 43 exabytes por mes, una cantidad también bien importante de tráfico que se está moviendo hoy por hoy en el mundo. Se prevé que a 2016 de esa cantidad será 110 exabytes. Así es como está creciendo la Internet. Hoy por hoy, la mitad de ese tráfico viene de video. Es decir, aplicaciones de video están generando el 50% del tráfico en Internet. En Ecuador vamos a tener en el año 2015 3,5 millones de usuarios. Hoy por hoy, la penetración en Internet está en el 48% en términos de usuarios. Así es que habrán 3,5 millones nuevos de usuarios a 2015. Y lo que vemos es un crecimiento explosivo del uso de Internet por parte de usuarios, pero también hay un uso en nuevas aplicaciones. y quizás eso es lo que más direcciones, más esquemas de direccionamiento va a demandar en el futuro. Una de las razones para ir a IPv6 es esta. Las aplicaciones ya no serán simplemente navegar el Internet desde un PC. Serán ahora lo que llamamos el Internet de las cosas, es decir, máquinas usando la Internet para interactuar entre ellos. Eso va a demandar una cantidad mucho más grande de direcciones para que puedan estas máquinas comunicarse y hacer cosas que a lo mejor hoy día ni siquiera estamos pensando. Creemos que el futuro del Internet es realmente brillante, hay muchas cosas que vendrán y un habilitador fundamental para que eso pase y para que eso pueda pasar es el despliegue del protocolo IPv6 por las limitaciones que les he mencionado. Bien, ¿qué está pasando en Ecuador y qué estamos haciendo? Nosotros dentro del gobierno creemos que el Internet es un motor para el desarrollo económico del país, no solamente económico sino cultural e intelectual. El Internet es un digamos así un habilitador de conocimiento y eso creo que es fundamental para nosotros. Nosotros dentro del Ministerio desarrollamos una estrategia que se llama Ecuador Digital. Esa estrategia está compuesta de tres planes grandes, el Plan Nacional de Banda Ancha, el Plan de Alistamiento Digital y Acceso Universal y el Plan de Gobierno en Línea. Este Plan Nacional de Banda Ancha como objetivo tiene el masificar el uso de Internet en el país. Entonces, uno de los programas que están dentro de ese plan es precisamente el tema de la gestión eficiente de recursos, insumos y calidad para el ancho de banda. Y dentro de eso existe un programa de coexistencia y transición del IPv4 y IPv6. ¿Cómo podemos hablar de banda ancha si no vamos a tener suficientes direcciones para poder seguir haciendo que crezca la Internet? Nosotros esperamos realmente y somos ambiciosos que la Internet haya llegado a un 75% de la población al 2017. Entonces, creo que un habilitador fundamental es los habilitadores técnicos. Entre esos, el tema de la numeración de las direcciones. que hemos hecho en Ecuador entonces, en primer lugar constituimos ya un task force para IPv6 y hay un portal que es el ipv6.es que ustedes pueden ir allá y encontrar información de primera mano sobre el proceso de transición. Tenemos adicionalmente que en el año 2010 se realizó el intercambio de información técnica y se creó este portal, el portal del ITF que les mencionaba hace un momento. Yo les invito a ustedes a visitar ese portal regularmente y ver las noticias de qué está pasando en este proceso de transición. Igualmente, en el año 2011 se hizo un estudio de adopción y del desarrollo de IPv6 en Ecuador. Ese estudio tiene recomendaciones para poder desplegar esta tecnología. Igualmente, nosotros como parte de la función del ministerio que es de emisión de política pública hemos emitido lineamientos respecto a equipamiento, es decir, cómo las instituciones públicas deben comprar equipamiento, cómo manejar tráfico para poder realizar el despliegue de IPv6 en el futuro cercano. Esto se lo ha hecho a través de acuerdos ministeriales, es decir, es política pública emitida ya por el ministerio. Nosotros continuamos en el año 2011 estamos viendo el tema precisamente de cuáles deberían ser las compras de tecnología de las entidades públicas para poder hacer esta transición a IPv6. Adicionalmente, en este año también hemos establecido la obligatoriedad de implementar soporte y servicios basados en IPv6 en el sector público y es generar tráfico de IPv6. Hoy por hoy ya tenemos algunas entidades y luego les voy a mencionar, creo que está más adelante en la presentación, qué entidades están ya operando al menos sus portales y parte de sus servicios en forma paralela, IPv4 e IPv6. Adicionalmente, desde la perspectiva regulatoria tenemos que generar políticas que permitan la integración del nombre dominio S a IPv6, es decir, que los registros A, en este caso 4A, también tengan o consideren el número IPv6 dentro del manejo de dominios, de nombres de dominios. El sector público tiene hasta el próximo año, creo que es lo más importante, junio de 2013, para tener sus sistemas y plataformas coexistiendo con IPv4. Entonces, lo que esperamos es que al menos en el sector público hasta el próximo año tengamos dual stack IPv4, IPv6 en las instituciones públicas. Bien, las estrategias entonces para avanzar con IPv6 están orientadas en primer lugar a la adopción del Estado de este protocolo. Creemos que el Estado tiene que ser el primero que empiece a dar el ejemplo y a moverse a este protocolo. Estamos buscando estimular la implementación de IPv6 en el sector privado. Y aquí viene de la mano de lo anterior. Si el gobierno está en IPv6 y tenemos mejores servicios en IPv6, vamos a, digamos, de alguna manera a obligar al sector privado a que también se vaya moviendo IPv6. Igualmente, tenemos que hacer sensibilizaciones, difusión, capacitación en IPv6, laboratorio de desarrollo con la ciudadanía, con la parte de investigación y educación. el impulso y financiamiento de proyectos que estén manejando IPv6, es decir, el Ministerio está buscando eso precisamente, empujar en el caso de desarrolladores o, digamos, emprendedores que tengan desarrollos con IPv6, tomando en cuenta IPv6, pueden ser ayudados incluso financieramente desde el Ministerio. Y adicionalmente, la implementación de plataformas y contenidos que soporte IPv6. Vamos a ver luego que la transición, la mejor transición es la que es invisible al usuario final y eso es parte de la lógica que existe aquí en este proceso de transición. Bien, como les contaba, estamos a punto de lanzar este plan de compras de hardware, software, servicios para la adopción de IPv6. Por otro lado, hay un tema de pruebas y experiencias que implica el desarrollo de proyectos piloto en entidades públicas. Luego, necesitamos ir a una fase de desarrollo de habilidades y conocimiento. En esto, implica sensibilización en adoptar el estándar, el protocolo lo más pronto posible. Y cuando digo adoptar, no significa dejar de lado IPv4. Aquí es importante señalar que a diferencia de quizás lo que ocurre en telefonía, en este caso en internet podemos hacer una migración invisible al usuario. No tenemos que hacer algo como lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el caso de los números celulares que ustedes saben este fin de mes, igualmente por falta de espacio y direccionamiento tenemos que aumentar un 9. En ese caso, ¿qué ocurre? Tenemos que entrar en un proceso de información a la ciudadanía, un proceso incómodo para todos porque a la final el usuario va a tener que en su teléfono ponerle un 9 adicional en sus contactos, eso ya es una molestia. Y necesitamos que para que esto funcione tenemos que contar con el apoyo del usuario, del usuario final. En el caso de IPv6 esto no es tan así, realmente el proceso de transición se da a niveles más técnicos y aquí el tema de cómo lograr esa transición de manera adecuada está a niveles de gente de tecnología y de desarrolladores más que en el usuario final, bueno, por supuesto de ISPs y proveedores de servicios. Bien, igualmente existen programas sitoriales para la transferencia y la coexistencia IPv4 y IPv6 la generación de nuevas tecnologías e implementación de contenido sobre IPv6 que lo mencioné hace un momento y finalmente el cambio total de plataforma a IPv6 y aquí vuelvo a lo que les explicaba antes, aquí no existe un deadline, no existe una fecha el 30 de septiembre ni el año 2016 ni el 2017 sino este será un proceso paulatino invisible al usuario eventualmente dejaremos de usar el protocolo IPv4 y la mejor transición será cuando el usuario no se haya dado cuenta de que hubo ese proceso de transición y de que está usando ya un esquema de direccionamiento totalmente distinto. Bien, la estructura del programa es esta. Nosotros empezamos como la base de esto por diagnosticar la situación actual los lineamientos y cómo desarrollar la política para el proceso de transición. Luego avanzamos con temas quizás un poco más específicos como el plan de compras, temas de equipamiento, software, aplicaciones, servicios y evidentemente el tema de entrenamiento y generación de capital humano que esté capacitado en este nuevo protocolo. Por otro lado tenemos algunos guidelines, el marco referencial en la parte de lo que es compras, una guía de mejores prácticas básicamente orientada a la gente de tecnología que le diga cómo hacer este proceso de transición o más bien coexistencia entre IPv4 y IPv6 en las redes públicas y privadas, en las redes que están en un banco o en las redes que están en una institución pública. Y luego las recomendaciones de soporte y despliegue de IPv6 que están centradas en la fuerza de trabajo IPv6.c para coexistencia y transición. Luego de la coexistencia o de este proceso de coexistencia IPv4 y IPv6 como les mencioné antes iremos hacia un establecimiento definitivo de IPv6 y apagar las redes o los stacks IPv4. ¿Dónde queremos llegar? Creo que este slide resume o nos explica cómo el rol de cada uno de nosotros dentro del proceso de transición. El gobierno debería en primer lugar ser quien ayude a gestionar esto. Necesitamos un liderazgo y el liderazgo va a venir del lado del gobierno. Pero también tiene que el gobierno proveer servicios en IPv6 aplicativos plataformas y entrenamiento de capital humano para IPv6. La academia evidentemente es fundamental porque tiene que formar a los futuros técnicos con habilidades en IPv6. Los proveedores tienen que empezar a implementar la infraestructura para este proceso de transición y el dual stack. Y los desarrolladores yo creo que es un tema fundamental tienen que empezar a generar contenidos en la parte yo voy a juntar las dos aplicaciones y desarrolladores. necesitamos generar aplicaciones que estén en IPv6 y aquí es clave que los desarrolladores empiecen a pensar en aplicaciones dual stack. Cuando se desarrolla una aplicación que vaya a usar la internet deberían pensar siempre en desarrollar en dual stack IPv4 y IPv6. Eso les va a dar mayor perspectivas y mayor escalabilidad a las aplicaciones en el futuro. y finalmente lo que les mencionaba hace un rato a los usuarios lo ideal es que aparezca nuevo contenido nuevas funcionalidades y el usuario ni siquiera se dio cuenta de lo que pasó ahí. Esa es la mejor transición en este caso. Mientras para el usuario sea más transparente la transición va a ser mejor para nosotros. Entonces realmente aquí quienes jugamos un rol importante en el proceso de transición somos quizás los que estamos en el lado técnico. El gobierno liderando este proceso la parte administrativa con los ISPs para que los ISPs puedan digamos implementar en sus redes este dual stack y empezar a brindar servicios en los dos stacks IPv4 y IPv6 y creo que la comunidad de desarrolladores que empiece a pensar en el dual stack. Hoy día una aplicación debería considerar ambos stacks el 4 y el 6 como parte de cualquier desarrollo. Bien lo que les comentaba hace un rato ¿qué pasa hoy en IPv6 en el Ecuador? Bien existen hoy día 12 portales de entidades del gobierno y de la academia que están ya operando en IPv6. Ahí están los diferentes entidades evidentemente el task force de IPv6 debería ser el primero en estar en IPv6 está Eprovi la asociación de proveedores de internet no Eprovi para quien no lo sepa el ministerio de telecomunicaciones el CONATEL la universidad de Cuenca el Cedia la universidad nacional de Loja la PUSE de Ibarra la SPOJ la UTPL y NIGEC están operando ya en dual stack IPv4 y IPv6 han sido asignados ya como les mencionaba 31 bloques IPv6 por LACNIC de los cuales 19 bloques están siendo utilizados hoy día. y existen 16 organizaciones diferentes utilizando prefijos ya IPv6 la oferta de servicios con soporte IPv6 tenemos creo que el más importante es el NAPEC o el punto de intercambio local en Ecuador de tráfico internet que está ya gestionando IPv6 tenemos cuatro proveedores que están proveyendo IPv6 nativo en las redes de ellos pero lamentablemente todavía ningún ICP que está proveyendo IPv6 a la casa a los usuarios finales adicionalmente tenemos ya dominios es decir los servidores de nombres los nameservers están ya operando en IPv6 los dos dominios govc ocho dominios educ y dos dominios de primer nivel .ec operando en IPv6 bueno eso eso resume mi presentación si tienen alguna pregunta estoy dispuesto a contestarles muchas gracias gracias no sé si tienen alguna pregunta me va a tocar te va a tocar hablar duro y buenos días mucho gusto mi nombre es Andrés y lo que yo quería saber es son dos cosas por ejemplo con este nuevo tráfico que se va a generar que más o menos estaba calculado para IPv6 que cada usuario aproximadamente tenga siete equipos suyos a su alrededor con esto del internet de las cosas estamos preparados para eso porque honestamente la red que tiene las que son públicas las que son estatales realmente no llegan no tienen buenos planes de ancho de banda y hoy en día como uno ya tiene Smart TV tablets y lo demás entonces al yo generar más consumo en mi casa por lo tanto el ancho de banda se va a dividir eso uno y otra ¿qué pasaría con los sistemas de embebidos que por hoy están usando IPv4 como por ejemplo sería un switch o bueno hub que no se usa pero ¿qué pasaría con esos sistemas que están dando de HCP pero todavía en IPv4 ¿qué podría hacer el gobierno o qué plantean ustedes? la primera pregunta si estamos listos estamos en ese proceso en la inauguración mencionaba el presidente pasamos de 2 gigabits por segundo conectando a todo el país en el año 2006 a 10 gigabits por segundo hoy día conectando al Ecuador estamos empeñados en que mayor ancho de banda esté llegando al país hoy por hoy tenemos conectividad extra y estamos en ese proceso de que exista mayor conectividad no solo por el nuevo cable telefónica sino igualmente se está pensando en aterrizar otro cable aquí en el país y usar la capacidad que tenemos sobre las redes de transmisión eléctrica para salir por el Caribe hacia los NAPs grandes de los Estados Unidos igualmente hay una iniciativa de UNASUR que se está trabajando y que está poco a poco desarrollando se está construyendo en ese mismo instante y es una fibra óptica un cable de fibra óptica que da la vuelta a Sudamérica esencialmente para lograr que el tráfico local de América Latina se quede en América Latina lo que está pasando hoy día es que todo el tráfico va a Miami al NAP de las Américas y regresa a América Latina entonces todos estos temas van a aliviar de alguna manera esta necesidad de tráfico uno de los problemas graves en Internet de las Cosas es que existe en general un concepto de movilidad no van a tener el cablecito para poder conectar el dispositivo y realmente ahí es el tema quizás del cuello de botella que podemos ver a futuro ¿qué es esto? significa que esencialmente muchas de estas aplicaciones de Internet de las Cosas van a tener que ser móviles van a tener que usar redes móviles ahí nosotros creo que estamos en un momento importantísimo en el momento histórico tecnológico que vivimos hoy día en el mundo existe LTE una tecnología que luego de no sé desde que se inventó los celulares en los años 80 jamás se ha logrado un estándar mundial en términos del uso de tecnología móvil LTE quizás es el primer estándar que ha logrado ser mundial y las redes de Norteamérica que usaban estándares como CDMA y las redes europeas que usaban estándares que vienen de la línea GSM como el HCPA que estamos usando hoy día están convergiendo todos en LTE lo que esperamos nosotros es que para el próximo año los operadores móviles empiecen a desplegar redes LTE la red LTE quizás va a ser quien destrabe este problema que hoy día tenemos en redes de acceso especialmente para estas aplicaciones móvil a móvil el ancho de bandas es supremamente grande y sobre todo la gestión de las redes es nativa en IP entonces no hay protocolos intermedios de transición como si existen HCPA eso en respecto a la primera parte de tu pregunta en la segunda parte ¿qué pasa con las aplicaciones en bebidas que hoy día están corriendo en un dispositivo en un dispositivo embebido ahí eventualmente va a tener que ser reemplazado la realidad aquí es que existe normalmente un tiempo de vida relativamente corto para este tipo de dispositivos recuerden que no vamos a tener un proceso no es que hoy día o el día que anunciamos que vamos a una transición IPv6 se acabó el IPv4 el IPv4 va a seguir y va a seguir ahí me atrevo a decir por varios años quizás el dispositivo esté obsoleto desde la perspectiva computacional cuando apaguemos la plataforma de IPv4 y yo me atrevo a decirles que el IPv4 también está aquí para quedarse algunos años quizás 4, 5 quizás más años sin que estemos coexistiendo con IPv4 y IPv6 pero lo importante es que cuando desarrollamos aplicaciones hoy día si pensemos en dual stack ese es el mensaje más importante que creo que al menos quien esté en desarrollo debería llevarse de esta presentación y existe la tecnología para hacerlo existen las librerías es decir a nivel de desarrolladores básicamente consiste en usar otro API y hacer digamos una inicialización doble quizás un poco más de trabajo cuando cuando se desarrolla el aplicativo sin embargo es posible hacerlo ya no es un tema de rocket science no es algo muy difícil de hacer Viceministro buenos días mi nombre es Daniel tenía una pregunta más no sé si sea tan corta porque algo usted ya lo adelantó el tema es usted presentó un plan en el cual iba a haber el proceso para introducir IPv6 a nivel de gobierno y las motivaciones para que el sector privado también vaya a esa línea digamos que como usted lo mencionó hace un minuto IPv4 y IPv6 van a estar muchos años pero en función del plan usted tiene una idea de una proyección de que cuando estemos en un porcentaje bastante alto de introducción de IPv6 en el país o eso aún es muy complicado saberlo es difícil con la información que tenemos hoy día es muy difícil hacer un forecast o hacer una predicción de qué va a pasar hoy día tenemos si mal no recuerdo 0.5 0.6% de uso de IPv6 o sea nada entonces no tenemos suficiente data para poder hacer una proyección medianamente confiable de qué es lo que va a pasar lo que sí puedo decirles es que estoy seguro que la medida que desarrollemos aplicaciones y de que se vean las ventajas técnicas tecnológicas que tiene IPv6 seguramente vamos a poder empujar el proceso de transición de IPv6 la verdad yo trabajé hace 10 años en este tema de IPv6 más 11 años en Estados Unidos y ya se hablaba de que en 3 años se acababan las direcciones de IPv4 entonces en el fondo yo también he sido y les confieso personalmente un poco también escéptico al proceso de transición esta vez es mucho más en firme el tema porque ya no tiene direcciones es decir ahora hay un tema real un hecho real y es que los últimos bloques de direcciones IPv4 fueron asignados a los registros digamos regionales sin duda existen todavía algunas opciones tecnológicas para poder seguir rehusando IPv4 pero hay un límite hay un punto de cruce técnico económico y creo que también ahí esta parte juega un rol fundamental para que sea más barato pensar en desarrollar aplicaciones en dual stack que en pensar en seguir rehusando IPv4 ¿alguien más? Aló Augusto tomando el tema del LTE que es lo que he estado yo trabajando ahora el tema del hacho de banda es crítico porque las pruebas que se han hecho por ejemplo son de con 5 MHz de asignación tienes 30 MHz de velocidad en un móvil entonces el tema es crítico entonces quisiera saber cuál es la banda si tienes conocimiento qué banda se va a asignar para LTE y cuál es la previsión para asignar esas frecuencias de aquí a un año o dos años ok bueno la recomendación técnica de uso de espectro es al menos 20 MHz con 5 MHz realmente se tiene 30 pero recuerden que eso es teórico el momento que empieza a compartirse la red el ancho de banda que recibe cada usuario cae dramáticamente entonces efectivamente nosotros en Ecuador tenemos varias bandas las que están operando gracias al desarrollo tecnológico de LTE hoy por hoy hay 90 redes globales que están operando LTE existen equipamiento para todas las bandas que están operando en Ecuador en las que están operando ya los operadores que es 850-1900 pero tenemos en Ecuador espectro disponible en 1700 el espectro AWS y tenemos también espectro disponible en 700 disponible al año siguiente el espectro de 700 es un espectro realmente valioso es importante básicamente porque permite hacer mucha más cobertura y más cobertura indoor con menos infraestructura entonces más económico de gestionar buenos días tengo una pregunta ¿de qué manera IPv6 no ofrece calidad de servicio? usted dijo en la exposición una parte en un slide que decía que el IPv6 va a ofrecer mejor calidad de servicio que el IPv4 ¿en qué sentido se basa eso? mire el tema es que la concepción en sí de gestionamiento del protocolo está concebido de una manera bien diferente a lo que existía en los años 70 en los años 70 solo por dar un ejemplo una parte importante de la gestión del protocolo es decir cuando yo recibo un paquete tengo que hacer el strip up sacar los pedazos de información del paquete sacar las direcciones sacar el byte de flags y procesar el byte de flags y esto fue diseñado en esa época orientado a software porque no había más no había como procesar eso sino por software hoy por hoy el IPv6 ya fue pensado por ejemplo en ser procesado por FPGAs por hardware directamente entonces hay varias optimizaciones que son extremadamente técnicas pero puede entrar y ver el RFC de esto donde se ve claramente como está orientado por ejemplo el procesamiento de flags el procesamiento de campos está orientado a eso pero por otro lado de manera nativa en el protocolo está metido ahí el tema de calidad de servicio entonces se puede gestionar paquetes con diferente calidad de servicio de manera nativa a nivel de IP sin tener que llegar a UDP o a TCP que está en la capa más arriba implica mayor cantidad de desarrollo mayor tiempo latencia en el procesamiento de paquetes ok si no hay más preguntas otra vez les agradezco hasta luego gracias